¡Hola amigos! Yo soy Zedmiss y te doy la bienvenida a otro video desde tu canal MakeyWork. El tutorial de hoy está super padre, te voy a enseñar a decorar tus clips con unos moños hechos de fieltro muy fáciles de hacer. Te van a encantar ya que los puedes hacer de tus colores favoritos y puedes transformar algo tan sencillo en algo original. Así que comencemos este video. Los materiales que utilizaremos en esta ocasión serán fieltro de varios colores, clips, pistola y barras de silicón y por último tijeras. Lo primero que necesitaremos será nuestro fieltro. Elige el color que más te guste y vamos a trazar 3 tiras. La primera será de 1 cm de ancho por 6 de largo, la segunda de 1 por 4.5 y por último una más de medio centímetro de ancho por 4 de largo. Ahora vamos a recortarlos. Una vez que los tengas listos vamos a utilizar la tira más grande. En un extremo pon un poco de silicón y pégala de esta manera para que nos quede más pequeña. Cuando te haya quedado algo así pon un poquito de silicón en el centro y presiona ambas orillas con los dedos para darle forma a nuestro moño. Ahora toma la tira mediana y dóblala por la mitad. Con ayuda de tus tijeras corta las puntas en forma diagonal para que te quede de esta manera. Ya que hayas cortado ambas orillas pon silicón en el centro y pega el moñito que hicimos anteriormente. Con la tira más pequeña vamos a rodear todo el centro de nuestro moño. Primero pon silicón pero solo en la parte de enfrente como lo estoy haciendo yo. Ahora pega la tira tratando de que esté lo más centrada posible y presiona un poco. Para pegar la parte de atrás primero debemos de meter un clip por la parte de arriba en una de las tiras. Por último pon silicón y pega primero el extremo donde metimos el clip y después el otro. Y listo amigos. ¿Ves como algo tan sencillo como un clip podemos darle un toque súper original con esos moñitos hechos de fieltro que además son súper fáciles de hacer? Y así puedes decorar todos tus clips que quieras con los colores que más te gusten. Incluso puedes combinar los colores si quieres o usar clips de colores para que combinen. Aparte son súper prácticos ya que los puedes utilizar para agrupar hojas o hasta de separadores para tus libros. Espero te haya gustado el tutorial de hoy. Si es así dale manita arriba, comparte y comenta este video para saber tu opinión. Y no olvides que también estamos en Facebook, diagonal makeoverbysetmix o en Twitter, arroba mi-setmix. Quiero mandarle un saludo súper especial para Diana Torres que ve los videos desde Houston, Texas. Muchas gracias por tu apoyo Diana. Y bueno amigos, espero y se animen a hacer esto y muchas más manualidades. Y nunca olvides que hagas lo que hagas, tú puedes hacer que funcione. Gracias por ver el video.